Estamos en Toro Valle, en la bicicletaria Albalina. Estos son los fierros, estos son los fierros para los niños. ¿Qué pasa, mono? ¿Se acuerda de mí? ¿No se acuerda? Sí. Hola tú, ¿cómo estás? ¿Cómo es que te llamas tú? Miguel Ángel. ¿Y los hermanitos dónde están? Llámelos pues, llámelos. No, está para arriba. Miren, aquí la trajimos ya nueva. Lláme pues al hermanito. ¿Cuándo te voy? ¿A dónde? Para, para arriba. Hay que traerlo. Suba después a ver cómo le queda, Miguel. Suba después. ¿Se acuerda de la bicicleta suya? Vea, esa es. ¿Dónde te puedes? ¿Ya sabe frenar, no? No, ya se le olvidó. Cuida. ¿Está quedando un poquito? ¿Está quedando un poquito? ¿Está quedando un poquito acá? Gracias a Dios y a quién más. ¿Ya? Gracias a todos los amigos de Chilo que nos regalaron estas bicicletas. Díganle a ellos. ¿Cómo es? Gracias a los amigos de Chilo que nos regalaron estas bicicletas. Gracias a los amigos de Chila porque nos regalaron estas bicicletas. Miguel Ángel y Nicolás y Camilo. Feliz Navidad. Gracias.